Hola que tal gente de YouTube, aquí estoy grabando desde la ex hacienda de Curimeo para todos los amigos de YouTube aquí está el letrero que dice bienvenidos, bienvenido, comunidad católica ex hacienda de Curimeo aquí está toda la partita que es el ojo de agua voy a tratar de sacar lo más que pueda de aquí nada más que el día está un poco frío y ventosito pero está bonito aquí está donde desagua el ojo de agua, tiene una aquí en un tubo ahí tiene otra la parte que vende ahí ese hueco es otra vamos a darle la vuelta a ver si se alcanza a ver la mayoría del ojo de agua de la ex hacienda de Curimeo como ven aquí tiene unas tomas de agua ya más modernizado el baño que lo grabaría pero creo que adentro se están bañando y no sé quién sea y luego qué tal que entre ya si saben y los lavaderos pues no se ve muy muy que laven pero todos los lavaderos aquí están se nota que la gente ya tiene lavadora están muy 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 solitos los lavaderos vamos a ver más a ver vamos a ver más hasta dónde va la agua si no me equivoco esta agua desemboca allá hasta donde está el río que va de de Palmolícuaro hasta creo que es hasta el Sabino luego del Sabino si ya de ahí ya no sé a dónde irán le digo el agua clarita que está el agua ahorita pueden observar que hasta los las sardinitas hasta mojarritas tiene no sé si se alcanzan a ver las los pescaditos el agua este es alrededor del ojo de agua por aquí del extorsión de Curitiba y vemos que tiene tomas por donde quiera y de todas formas así es un aguacero aquí se van a alcanzar a ver lo que son las sardinitas, hasta mojarritas, a ver si se ven hasta parquecito tiene, déjala allí para que la pongan ustedes, voy a sacarla, creo que ya vi un video en youtube que era de aquí de la ex hacienda y que habían sacado el ojo de agua pero se me hace quebrado un poquito así se prohíbe bañarse y mugrar el agua de la pila, se multará a personas que lo hagan, con falta de ortografía pero si, se prohíbe bañarse y mugrar pero bueno, mi intención es así, a ver más, 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 como ahorita está haciendo vintecitos se ve como honditas así bonito, me voy a dar toda la vuelta y como ven aquí también tiene su yardita cuidado, no se ve maltratado este, está bonito, está en buenas condiciones, el baño como les digo se está bañando y lo voy a escuchar, pero a ver si les gusta de este ángulo también a ver, vamos a ver, vamos a ver, también ya cruciaron una palmera aquí, una pequeña palmerita y aquí hay algunas vacas todo lo que es el plan de aquí de Brineo y las colonias, a ver si se alcanzan a ver algunas poquitas casas de ahí de las colonias al cerradito de la estación no sé, no sé si se lo conoce así que no perdóname nada pues vamos a seguirle acá hasta que me dé el límite de YouTube a mí me gusta aquí, está bonito van a decir, ya va a empezar este como juve loco se dice, amiguito, está bonito aquí pero me gusta más donde yo voy y dicen, ah, que no sé qué a ver, vamos a ver, vamos a ver más ahí está una de las tomas más grandes de agua será también una planta de luz no creo, pero ahí está lejos , mira, mira no ves, carnitas ¡Ajá! Gracias por ver el video.